Buenas tardes. El territorio se encuentra bajo la influencia de las altas presiones eocénicas, por lo que habrá poco cambio en las condiciones del tiempo. Por eso es que el pronóstico para el día de mañana es que amanezca cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 19 y 21 grados Celsius. En la tarde será cálida cuando la máxima alcance en 30 grados Celsius hacia zonas del interior y van a ser superiores en zona costera. El cielo parcialmente nublado con aisladas probabilidades de lluvia. El viento del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa sur, poco oleaje al norte y este y más tranquila hacia el oeste. De la información astronómica, la salida del sol para el día de mañana será a las 7 y 10 ante meridiano, mientras que la apuesta a las 6 y 17 pasado meridiano. La luna está en fase llena y ocurrirán dos mareas altas, a las 9 y 51 ante meridiano y a las 8 y 57 pasado meridiano. Hasta aquí esta información meteorológica. Pase usted buenas tardes y hasta mañana.